¿Qué es la innovación? La innovación es un proceso complejo y dinámico en el cual transformamos una idea en un producto, servicio o proceso para generar y capturar valor tanto en el sector privado como en el sector público. El Perú es un país que requiere integrarse a un mundo cada vez más globalizado, un mundo cada vez más competitivo, en el cual es necesario generar y capturar este valor. Es por eso que nosotros ofrecemos a la comunidad profesional y académica del país el programa de alta especialización internacional en gestión de la innovación. Este programa se ofrece a toda la comunidad de profesionales ejecutivos y emprendedores del país, así también como consultores independientes que están relacionados directamente con temas de innovación, ya sea en las diferentes áreas de sus empresas, finanzas, marketing, logística, operaciones, cadenas de valor. Pero también a aquellos profesionales interesados en encontrar o en desarrollar nuevos productos y servicios para los mercados nacionales e internacionales. Nuestro programa incluye un viaje internacional a la Salle Universitat Ramón Lula en Barcelona, España, en el cual nuestros participantes podrán interactuar con gerentes, directivos y ejecutivos de empresas basadas en Barcelona, uno de los ecosistemas de innovación más importantes de Europa. Los invito a ser parte de este programa de alta especialización en el hub de innovación académico más importante del país y les aseguro que los conocimientos recibidos les servirán para el resto de su carrera profesional.